Pues, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a comentar un par de actualizaciones que hemos tenido hoy, lo hago ahora porque ha sido como un poco última hora, ¿vale? Pero, un par de actualizaciones que hemos tenido de Imperator Rome, en su diario de desarrollo de hoy, y de Europa en el Series 4, ¿vale? Dos juegos que están, por así decirlo, en un postpartido, en un post lanzamiento un poco complicado, en tema de bugs, el caso de U4 bastante más flagrante que el de Imperator Rome, Imperator Rome pues tiene cosas que llevan acumulándose ya un tiempo, pero no de más que graves, en el caso de U4 pues quizás sí, ¿no? Quizás son más nuevos, tema de la deuda, el tema del maxeo de países, bug que no sé a qué hace referencia, este último en concreto, pero el tema de la deuda pues sí que lo he presenciado, países de la IA que se endeudan continuamente y no obtienen solución, entonces pues ahora vamos a ver ambas actualizaciones, ¿vale? Me voy a extender un poquito más con la de Imperator, al final acabo anteriormente un diario de desarrollo hoy, ¿vale? Y después comentaremos un poco lo de U4, las novedades, va a ser otro yo un 60-40 o un 70-30 el vídeo, ¿vale? Por si a alguien se interesa en unas partes o en otras intentaré dividirlo para que acudéis un poco a la sección que queráis. En el caso de Imperator Rome pues comienzan el diario de desarrollo, básicamente hablándonos del trabajo que han estado haciendo en las últimas semanas, dicen que han estado leyendo las sugerencias, entre las que quiero destacar un par de sugerencias de dos seguidores, que la verdad que se le ocurran bastante. En el primer caso, a ver si os lo puedo poner en el Senatos Populusque, en el primer caso una de Thor, que creo que ha sido la más votada de esta semana, hablando de una propuesta para realizar un nuevo sistema tecnológico bastante interesante. Y en el segundo caso os quería comentar una de EricMN83, que habla de un rework, una introducción de sabor y de estudio de juego único en Arabia. Es muy interesante, pero yo creo que os la estaré en un vídeo aparte para que podamos disfrutar de ellas más tranquilamente. Se habló también de que han estado desarrollando correcciones de bugs, se han lanzado el 1.5.1, que principalmente lidiaba con los errores de craseo. El 1.5.2, que ya le estuvimos viendo también, que básicamente han corregido un montón de bugs, así que vienen ese aspecto. Y que han mejorado bastantes cosas con el parche, con las que están más o menos contentos, pero siguen monitorizándolas. Por otro lado, Argeo, que es el director del juego, nos quiere plantear una cosita respecto a una de las cosas que pide mucho a la comunidad, que es que Imperator Rome, por cómo se diseñó el juego, por la duración que tiene, pues no alcanza a los jugadores a llegar a representar la extensión que históricamente tuvo la República de Roma, bien por tiempo, bien por las mecánicas del juego, etc. Ellos dicen que básicamente están contentos con cómo está el juego ahora mismo en ese aspecto, que el hecho de restaurar lo que fueron históricamente las fronteras de Roma debería ser un desafío grande y algo de estilo las tres montañas del EU4, y que no debería ser fácil para todo el mundo, pero bueno, para jugadores habilidosos o con mucha capacidad de microgestión, pues sin duda podría estar bien, ¿vale? Así que en ese aspecto, pues, como digo, interesante, ¿vale? Finalmente, concluye el diario de desarrollo mencionándonos, pues, un par de teasers de lo que está por venir en Imperator Rome, que no sé ya si empezará la semana que viene. En primer lugar, nos dicen que nos van a presentar caras nuevas, gente nueva trabajando en Imperator Rome. Creo que es una buena noticia para dar una sensación de frescura y de que realmente no es un equipo realmente pequeño y que hay gente trabajando en él. Y que finalmente, pues eso, empezarán a trabajar en el parche 1.6, que se va a llamar Vitruvio, Vitruvius, ¿vale? Este último se llama Menander o Menandro, que fue un escritor, poeta, ¿cómo se dice? Pues que hacía obras de teatro, ¿no? Dramaturgo, ¿no? Si no me equivoco. Pues ahora estoy a centrar en Vitruvio, que ahora hablaremos un poco de él. Bueno, de hecho, vamos a hablar un poquito de él, que, bueno, Marco Vitruvio Polión, pues, fue un escritor, arquitecto e ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Lo conocéis seguramente por esta imagen, que no es que sea suya en concreto, pero esta imagen la hizo Leonardo da Vinci, es el hombre de Vitruvio. Así que, Vitruvio, normalmente, por ejemplo, volvemos a él. Que, básicamente, lo que hizo Leonardo da Vinci fue diseñar al hombre con las proporciones matemáticas que pensó Vitruvio en su momento, en su obra, a lo largo de su obra, ¿no? Entonces, Vitruvio, lo que ha estado rumoreando la comunidad, porque al fin y al cabo recordad que es un parche que se va a centrar en la guerra, Vitruvio, entre una de las cosas que creó, fue el sistema de poleas, bueno, un poco todo el sistema de las maquinarias, ¿no? Ayudó a idear las montacargas, grudas y poleas, lo cual llegó a generar las catapultas, las ballistas y distintas máquinas de asedio. Entonces, lo que ha llegado un poco a la comunidad a pensar es que el parche 1.6 de algún modo puede acabar ligado al tema del asedio, que se rehaga el asedio de algún modo, que tengamos que crear maquinaria de asedio para tomar las fortalezas, o que incluso al subir del nivel las fortalezas podamos ir generando máquinas de asedio, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero centrar demasiado en esto, porque al fin y al cabo todo esto es especulación, pero se lo digo que a nivel de pensar de qué puede tratar el parche 1.6, pues desde luego esto. También podemos pensar desde luego en este sistema de interacciones con los vasallos, de gestión de vasallos, de nuevas interacciones diplomáticas. Podemos pensar que eso puede acabar introduciendo el parche 1.6, pero desde luego no lo sabemos. Y bueno, un montón de distintas novedades que se nos podrían ocurrir. Así que bueno, un parche que ya nos empiecen a hacer teasers. Espero que la semana que viene ya nos empiecen a contar algo. Si no, bueno, pues tampoco pasará nada, pero sería algo guay que nos empiecen a contar algo. De todos modos, el siguiente lunes va a ser día 31. Yo os digo que va a ser un día muy, muy movidito en la comunidad, y no creo yo que pueda traer el diario de desarrollo ese mismo día por distintas cuestiones. Vamos ya con la actualización de Euroconers 4. No hay nada nuevo bajo el sol, también os digo, pero lo que nos cuentan es lo siguiente. Es que siguen trabajando en corregir los bugs que hay presentes en el juego, sobre todo los dos más grandes que tiene el juego ahora mismo, que son la espiral de la deuda de la inteligencia artificial, que os he comentado un poquito de que va, que la hayas en deuda y nunca sale de esa deuda, y que la deuda es más grande. Y por otro lado, el bug del Max Tag, que no sé a qué hace referencia, pero debe ser un bug importante también, ¿vale? Así como más bugs que tiene el juego, y algún cambio de balance probablemente veamos también, con lo que sería el Hotfix 1.30.3... .4, .4, si no me equivoco. Y el de Imperator Rome, que vamos a tener alguno más seguro, va a ser el 1.5.3. ¿Vale? Así que están trabajando en ello. Bueno, dicen también que mientras están trabajando en los bugs, están ayudando a establecer el estudio de Paradox Tinto, que bueno, recordad que es un estudio que va a estar centrado en la marca Europa 1 Series 4, o Europa 1 Series Asecas, pero lo que nos da que pensar al principio es que van a ocuparse de seguir manteniendo Europa 1 Series 4, de sacarle nuevos DLCs o parches o packs de contenido, como lo queramos ver, y que siga recibiendo cariño el juego, tras estos años de lanzamiento, desde... bueno, tras casi 8 años que va a tener el juego, en unos meses, así que bueno, tenemos que acordarnos también de que están trabajando en eso, ¿no? En establecer ese nuevo equipo que, bueno, está ficado aquí en España, en Barcelona, así que es una buena noticia también para el mundillo... para la industria española, desde luego, y para la comunidad, esperemos que se acabe también viendo de alguna manera. Finalmente también nos dicen que, como estamos viendo en los diarios de desarrollo recientes, están trabajando en una nueva actualización para el juego, que se llama la versión 1.31, centrada en el sudeste aséptico, que desde luego tiene muy buena pinta, y que bueno, mañana veremos en los diarios de... en el... distintos diarios de desarrollo, pues efectivamente, si hay alguna mecánica nueva. Creo que no nos van a introducir mañana todavía las mecánicas, creo que mañana simplemente nos van a hablar de los países menores que... de los que no han tenido oportunidad de hablar en los diarios de desarrollo anteriores, así que los veremos en los siguientes días, por un lado. Y también veremos el diario de desarrollo de Crusader Kings 3, que bueno, deberían ya enseñarnos los logros, entre otras cosas. Y no sé si las notas del parche, incluso, deberían, ¿no? Porque el martes que viene ya sale el Crusader Kings 3, chicos, está ya a la vuelta de la esquina. Es increíble, por fin va a estar entre nosotros, ¿no? Por fin, tras tanto tiempo esperando, prácticamente un año, ¿no? Porque esto lo anunciarían en... noviembre, creo. Sí, noviembre, porque me acuerdo que está... octubre, noviembre... fue octubre, creo. Sí, fue octubre. Y todavía no sabemos nada de Unaparadox con este año. Espero que haya algún evento virtual y anuncien el Victoria 3. Estaría bastante... bastante nice. Así que bueno, se nos queda una semana interesante. Mañana, como digo, el diario de desarrollo de Europa en el Stories 4. Tema, pues como digo, todavía la actualización 1.31. No creo que sepamos nada de los hotfix y tal. Diario de desarrollo importante en principio de Crusader Kings 3, ya que es el último diario de desarrollo antes de... Bueno, es el último diario de desarrollo antes del lanzamiento del juego. Así que veremos. Nos tienen que contar algo interesante por narices. Y bueno, veremos si el miércoles vuelven los de Joy 4. El año pasado fue esta semana cuando volvieron a sacar un diario de desarrollo de Joy 4. Así que esperemos que haya algo de Joy 4 también. ¿Por qué no? Ya puestos a pedir. Y quizá de estelaris, ¿no? Ya eso, tirar la casa por la ventana. Pero bueno, en cualquier caso, los que tenemos confirmados son estos de EU4 y de CK3. De mañana que sin duda van a ser interesantes. Sobre todo os animaría a eso, a estar pendientes de los de CK3. Queda muy, muy poquito ya para tenerlo en nuestras manos. Sobre todo os tenéis ya muchas ganas de jugar. Y preparados para disfrutarlo. Bueno, también estad muy atentos del Twitter mañana. Voy a anunciar el sorteo de una copia del CK3 mañana a las 12 del mediodía, más o menos. Pondré el tuit. Y probablemente haya otro... Bueno, va a haber otro. No probablemente, va a haber otro también para aquellos que estéis suscritos al canal de Twitch. Será el día de lanzamiento, el día 1. Veremos quiénes han ganado. Nada más. Espero que os resulte de interés este vídeo. Son más como acciones puestas a punto. Un poco más de teorización en el caso de Imperator Romer. Pero bueno, nada por lo que volvernos locos de momento. Yo os animo a tener como cierta paciencia, cierta tranquilidad mental. Porque muchas veces ponerse a jipearse o ponerse muy nervioso por alguna cosa pues no merece mucho la pena. Dado que no te vayan a ningún sitio y las cosas no van a seguir antes por muy nervioso que estés. Y quizá mejor no pensar en esas cosas. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.